Hola, yo soy Pamela Noa. Normalmente yo hago reseñas de productos en mi canal de YouTube. ¿Alguien me dice cuáles son los productos? Ah, me toca adivinarlos con los ojos vendados. Bueno, está bien, no importa, yo acepto el reto. Vamos ya. Pueden ser maní, puede ser picadera, pueden ser como chips. Y con chocolate por encima porque huele como a chocolate. Esto me gusta, ¿ya me pueden decir cuál es? Suena, escucho. Están cayendo. Pensaría que es como tener un jar de peanut butter abierto frente a mí. Esto que está frente a mí es la vida misma. Producción, ¿ya puedo saber lo que es? ¡Qué rico! Este es el de peanut butter y el de chips a hoy. Me encanta. Tú piensas que saben brutales, ¿verdad? Porque me creíste. Bueno, pero no se van a probar solos, así que tienes que arrancar para Walmart. Gracias. 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 Gracias.